Antes que tú te cases escucha esto Tú quieres saber si ese novio o esa novia proviene de Dios Tú quieres darte cuenta si fue Dios quien te dio esa bendición Es muy sencillo Cuando Dios te entrega una persona te transmite paz Cuando Dios te entrega una persona creces personalmente Cuando Dios te entrega una persona te das cuenta que compartes los mismos principios que esa persona Ahora cuando Dios te entrega una persona Esa persona nunca dañará tu esencia Nunca te dirá que tienes que cambiar algo natural que Dios puso en ti Cuando Dios te entrega una persona Esta es la que más me gusta Que cuando Dios te entrega una persona te acerca más a su presencia La persona que Dios diseñó para ti te acercará más a Dios Crecerás espiritualmente, crecerás financieramente Y en todos los ámbitos te darás cuenta que mejoras como persona Ahora cuando la persona no viene de Dios Es muy sencillo, no te da paz Cuando la persona no proviene de Dios Te alejas de Dios Comienzas a notar que no hay felicidad Comienzas a notar incomodidad Y te das cuenta que no eres feliz al lado de esa persona Entonces mucha gente está con alguien por lo bonito que es Y eso es muy peligroso Cuando la persona no proviene de Dios Te separa de Dios Es por eso que es importante que todos los jóvenes Y todas aquellas personas que están a punto de tomar una decisión Sepan identificar Si fue Dios quien lo dio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video